Más de 22.300 miembros de la Policía Nacional Civil brindarán seguridad durante las elecciones municipales y legislativas a celebrarse el próximo 1 de marzo de 2015. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, y el director de la Corporación Policial firmaron este martes un convenio de cooperación para el plan de seguridad que se ejecutará durante el desarrollo de la jornada electoral. Este plan general de seguridad precisamente tiene como grandes ejes velar por el mantenimiento del orden y la seguridad pública durante y después del evento electoral del 1 de marzo. De hecho, ya se están implementando algunos operativos, se están montando algunos dispositivos de seguridad en diferentes zonas del país previo al evento electoral. Brindar también seguridad a nivel nacional a las distintas instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, que tenemos 21 sedes, así como las que se utilizarán en el desarrollo de los diferentes eventos electorales en la ejecución de este proceso electoral 2015. Los policías brindarán seguridad en los centros de votación durante el traslado de los paquetes electorales en las instalaciones del organismo colegiado y acompañarán a las brigadas de consulta ciudadana. La Policía Nacional Civil va a colaborar con todos sus recursos, con todo su esfuerzo, vamos a prestarle toda nuestra energía y nuestra fuerza para que este proceso eleccionario sea un éxito y con ello contribuir a este tribunal para que un nuevo proceso eleccionario contribuya al desarrollo democrático de nuestro país. El director de la Corporación Policial, Mauricio Ramírez Landaverde, aseguró que la institución está preparada con todos sus recursos para las elecciones del próximo año. Informó para LaPrensaGrafica.com, Juan José Portillo.